Hola, me venen muchas mujeres, acusan al jardinero por Rosa, Margarita y Flor, trove, trove, compañeros. ¡Qué bonito aquí en Pereira uno volver a trobar, una envejeción gigantesca me empieza a brindicar. Esta vaina está muy rara, esta vaina está jodida, pero la voy a sacar, aunque me cueste la vida. No sé que es por la emoción, pero más tranquilidad, porque este es un motivo de plena felicidad. Yo soy un hombre que canta de manera decidida, y hoy me vine a coronar, aunque me cueste la vida. Yo voy a hablar de las madres, de ellas quiero explicar, porque nos dieron la vida, y es la reina del hogar. Cuando ella tiene el hijo, así ella sufra una herida, siempre va a dar lo mejor, aunque me cueste la vida. Yo hablo es por el campo, que viene de las entrañas, por esa gente humilde, que hoy habita en las montañas. Yo también fui campesino, y eso a mí no se te olvida, y hoy voy a ganar por ellos, aunque me cueste la vida. Aunque me cueste la vida, en el parque principal, voy a hacerla dobleteada, de una manera genial. Ya el puesto no me importa, eso es irreverente, lo más bonito es mirar el cariño de esta gente. Aquel que me uní fue enfermo, a ese jamás se le olvida, que dona su corazón, aunque le cueste la vida. Pero es que yo estoy aquí, creando un universo, y aunque me cueste la vida, hoy les regalo mi verso. Si me gusta el alcohol, no dejaré la bebida, y se los voy a decir, aunque me cueste la vida. Sírvame en otro aguardiente, yo sé que tú lo conoces, sírvame en un antioqueño, que es el néctar de los dioses. Y aunque me cueste la vida, yo que soy un tipo audaz, yo sí estoy apoyando, y hago fuerza por la paz. Porque es que veo en España, que existe más que un suicida, yo jamás haría eso, aunque me cueste la vida. Quiero trobarle a las damas, ahora a Jarrie me enseña, también a las peregranas, coseñas y angiogenias. Voy a trobarle a las damas, no importa si es bandida, por ellas he de morir. Aunque me cueste la vida, yo le resumo esa trova, haciendo mejores modos. Aquí generalizamos, yo voy a trobarle a todos, y como tenemos ya, aquí la mesa servida. Yo ya le gané a Carriel, aunque me cueste la vida. ¡Gracias! ¡Eso! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! Antes de continuar, ya vamos a definir quién es el rey y rey, ¿cierto? Ya ahí vamos a... No, faltan otros dos estándares, el aplauso, el aplauso. Yo sí quiero hacer una pregunta con todo respeto, y quiero que me responda con sinceridad. Uno tiene que tener carácter en la vida, y reconocer las cosas. Por favor, con sinceridad y con la mano en el corazón. ¿De quién fue ese pedo? Uy, hasta aquí llegó... No, en serio, uf. Se echaron una belleza de pedo que, uy. Esto es como para empacarlo y llevarlo a Londres, o alguna persona ya no hay. El pedo es uno decir, traje lo mejor de Pereira, vea un pedo, aquí tiene señor Trump. Bueno, sería un orgullo para mí si alguien levantara la mano, porque yo, créame, que lo empacamos en la botella, y lo llevamos, lo mandamos, lo que sea, pero... No, no tengo. ¿Quién es el general del escenario donde se va a ahogar?